Buen día, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Esta canción va para Doña Marina Doña Marina era licenciada en el premio guía de la Opleta Nacional de Inauá Una gran mujer Puedo verte tan hermosa con las piernas en el mar Lo que no cambiaste nada, cuéntame cómo es allá Por las noches me hacen falta tus besos Ahora no cambiaste nada, neta, bebé ¿Te acordás que te tocaba la guitarra cantándote mis canciones Mientras me dabas un beso? Oh, no puedo creer que me dijiste que siempre quieres desacar La vida en tu nombre y hasta te puedo tocar Esos sueños no se dan todos los días Busco verte caminar, busco verte respirar En el mundo y hasta te puedo tocar Marina Yo te extrañé tanto Desde que te fuiste Solo veo tu color No puedo creer que todo No puedo secar ya Todas mis ojos ¡Hay ganada, linda! ¡Hay ganada, linda! ¡Hay ganada, linda hay, minten 파! Lo que se sabe, me enamora, ¿qué tal? Sé que hay que ver, un cabrita y un tubo, hay la madrita. Quiero que seas fiel, todo se agarra fiel.